¡Hola! ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo de Slugterra, Slugitout número 2, chavos. El día de hoy, gente, pues bueno, primero de todo, este... El vídeo lo estoy subiendo más tarde que de costumbre porque el día de ayer no grabé el vídeo, entonces lo estoy grabando hoy mismo que estoy subiendo el vídeo y no lo he dado antes como lo hace, lo hace... Algo está raro. Este, y me lo estoy grabando un día antes porque... Digo, lo estoy grabando ese mismo día y no un día antes porque ayer literalmente me salí de bañar, me sentí de la chingada, dije, amigo, me voy a dormir y me voy a dormir. Entonces me dormí muy temprano, bendito Dios, amigo, me dormí como a las 9.45 y es como de... Güey, cuando sonó mi alarma, me desperté y dije... Mira, tengo sueño, pero no un sueño que digo, fuck, quiero apagar la alarma, pegarme un tiro y echarme a dormir otro rato. No, o sea, no era ese tipo de sueño, era el tipo de sueño de... Tengo sueño de podría dormir más, pero perfectamente me podría parar, ¿sabes? Fue perfecto, amigo, fue perfecto y pues, ¿qué te digo? Me desperté no con las ganas de pegarme un tiro. Dicho eso, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de uno de ustedes y como siempre aprovecho para decir, si quieres que juegue con tu arsenal, recuerda ponerlo aquí en los comentarios, únicamente ten en cuenta que estoy jugando en la cuenta pequeña, por lo que me faltan bastantes slugs. Como puedes ver, me faltan todas estas slugs de por aquí. Así que si tu arsenal tiene una de estas slugs, por favor, pues trucha, trucha en ese aspecto. Y no vale el comodín de, ay, si no tienes alguna, pues pon esta. No, no, o sea, me lo pones bien o no me lo pongas. Lo segundo, si no tiene nombre el arsenal, no voy a jugar con él, así que por favor, ponle un nombre. Que en verdad te lo digo, no es tan complicado, tiene que ser... No te pido que sea el pinche nombre más épico, pero con que sea un nombre está hiper mega golf. Güey, acabo de ver que me acaban de mandar un super chat. Bueno, no me acaban de mandar, o sea, me mandaron hace 15 horas un super chat. Muchas gracias y quiero mandarle un saludito a Lacra Noob, que me acabo de donar 20 pesitos. Se te quiere, umotobro, y te quiero. Nunca me sentí tan identificado con un youtuber de Slugitout. No sé precisamente a qué en específico se refiera, pero... A ver, el video fue el de ayer que me estaba quejando de absolutamente todo. Amigo, es que fue mi... Antier fue un día muy, muy difícil. Ayer, únicamente cansado, pero el de antier fue duro, güey, fue duro. Como sea, a ver, vamos a centrarnos con el... Voy a buscar un arsenal, déjenme un segundo. Va, con este arsenal. Dice así, de DJCL. Siento que me acaban de alburear. Bueno, técnicamente me habré albureado yo solo. DJCL. D, G, C, J... Bueno, bueno. ¡Hola, Splash! Puedes usar mi arsenal. Las vamos a son Espectro, Marrajo, Pieper y Lavalins. Y entre paréntesis me pone en ese orden. Hombre, yo soy mucho de respetar el orden, así que... ¡Wey! Me acabo de dar cuenta. Tenemos nuevo hideout. Uy, volvió el hideout donde está todo verdecito. A ver, me gustaría que no tuvieran un hideout tipo otoño, ¿sabes? Que, pues, es más o menos por la época por la que vamos, ¿no? Por otoño. Me haría especial ilusión que hubiera uno de otoño tipo así como más cafecito. ¡Ay! Pues ahora que me acuerdo, sí se va volviendo esto de otoño, ¿no? Porque tengo entendido como que el centro se va expandiendo cada día más hacia... O sea, como que empieza a haber más tierra. No sé. Me suena, me suena. Te digo, soy mucho de respetar el orden, así que, pues, igual que lo pongan está bien, pero, pues, yo sí respeto el orden. O sea, el orden de los sucesos. ¡Ay, ay, ay! Ok, ponemos la primera a Espectro. La segunda ponemos a Marrajo. La tercera era Pieper, que la tenemos por aquí. Y la cuarta e última, la señorita Lavalince, que le hice a Megamorfa hace poco. Me acabo de acordar. Aquí está Lavalince. Y ya está. El nombre del arsenal es Espanto de Tiburón. El nombre es por Espectro y Marrajo. Y entre paréntesis pone, obvio, ¿no? Pues, no. ¿Qué tal que era Espanto de Tiburón? Porque esta tiene unos pinches ojos bien feos y porque esta te da miedo. Uno nunca sabe. O sea, uno nunca sabe con exactitud. Ay, mira, voy a jugar esta cosa. El resto lo jugamos en el multiplayer. Así que ahora es al primer enfrentamiento del día de hoy. Oye, me siento un poquillo raro por el hecho de que me siento con bastantes más energías que de costumbre. Y ya te digo yo que, pues, para justa razón, amigos, que literalmente creo que es la primera vez desde que entré a la universidad. A ver, que tengo una semana y media. Literalmente una semana y media porque entré el lunes de la semana pasada. Pero es la primera vez que me siento con tanta, 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 tanta energía. Así que, no sé. Sí, sí, sí. Vengo como medio contento. A ver, lo que no me gusta es que, pues, literalmente voy llegando de la escuela. Tengo un chingo de hambre, güey. Porque, lamentablemente, tengo un chingo de hambre. Lo único que me chingué fue, literalmente, dos sándwiches de, o sea, de dos panes. O sea, de si, que es un sándwich, pero de esos que son como de tres. Uf, papá. No, me chingué dos sándwiches y una manzanita y es lo que me he tragado en todo el día y ando despierto desde las cinco de la mañana. Así que, también, pues, la hambrita ya me hace patinar un poquito. Dejando eso de lado, en verdad, uf, a ver, es que, es que, es que, que está difícil. Uf, ¿jugamos multijugador o farmeo experiencia? A ver, que en verdad lo que me gustaría es farmear experiencia para subir de nivel. Vamos a farmear experiencia. En la caverna Chilborne. Uy, chuchuchuy. Ok, entonces, este, lo que, a ver, no grabo los videos siempre de esta forma. O sea, llegando a la escuela porque, pues, va a haber días en los que amigo venga con la tarea, o sea, con un chingo de tarea. Y si no grabo los videos un día antes, pues, siento que va a haber días en los que no suba videos. Y, precisamente, por esa razón, ahorita voy a grabar dos videos. De una vez voy a grabar el de mañana. Bueno, de una vez, o sea, voy como y ya luego vengo y grabo el video, si eso. Y, ojito, ve que sí eso. Sí eso. Porque, pues, ay, Dios. Oye, mil monedas. Últimamente como que me, estoy farmeando muchas moneditas de oro, eh. 179. A ver, en que también si me las gastara todas. De hecho, creo que me gasto todas y creo que no hago ni la mitad de mis slugs fusión, güey. Pero así de, así de jodido estamos con la economía del oro. A ver, que prefiero esa economía del oro, sinceramente. Porque, pues, antes, antes era jodidamente más difícil conseguir oro de lo que es ahora, ¿sabes? Así que, en ese aspecto, sí, la verdad que no me voy a quejar en lo más mínimo. Mira qué hermosa combinación de oro. Es que, no. Sí, me pasé de tonto. Me acabo de dar cuenta que me pasé, pero de tonto, tonto. Quería hacer... Quería, quería... Amigo, ¿por qué te mueres, hombre? Déjame, déjame que disfrute lo que quería hacer yo en mi mente. Que claramente, pues, no iba a hacer nada porque, pues... No sé, pero me hace ilusión. Dirás, ¿qué querés hacer? Mira, voy a tratárselo en este nivel, que de dos maneras el rival tampoco es como que me vaya a poder matar. Yo creo que lo voy a hacer con Pieper. Mira, 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 mira. Uf, es que me falta. O sea, dirás, ¿te falta para qué? Para nada, en verdad. Ok, 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 ok. Uf, espérate, espérate. Vamos a cambiar esta cosita para abajo. ¡No! Fuck, 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 fuck. ¿Qué combinación hago? A ver, a ver, a ver, con cuidado aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a cambiar esta hasta abajo porque luego por accidente cae aquí una de Pieper. Bien, 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 bien. A ver, me queda esta de aquí, a ver si cambio esto para acá, voy a otra vez a mover esta para aquí abajo, es que si no, luego voy a hacer combinaciones de pie per por accidente, ahí está, esta para acá, esta para acá, no, 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 mira wey, wey, bueno ya, x, vamos a hacer la combinación, a ver, joder macho, en verdad, tiene que caer justo ahí, ahí está, bueno mira, esta es la combinación más grande que se puede hacer, creo, esta es la combinación más grande que se puede hacer, en principio sí, ¿no? Bueno ya, me estoy haciendo un bobo mucho, así que vamos a ganarle ya, pobrecita amigo, pobrecita wey, estábamos primero de tranquilo, luego le dejamos caer, se la dejamos caer entera wey, pobrecita, pobrecita, lo siento, no, 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 no era tú, ah, y lo que quería hacer era otra cosa, pero no era tan guau, o sea, era guau, porque se veía como mucho el puñote, ¿sabes? Pero no era tan guau, mira, lo voy a hacer con respecto, porque por el hecho de que sean amarillas, yo siento que es más notable, ay, qué mala suerte. A ver, si paso esta para acá, luego tenemos esta cosa por acá, y me siguen faltando cinco, vale, 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 voy a poner esta cosa aquí, esta cosa aquí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, me falta una, me falta una, me falta una, me falta una, ahí está, ahí está. Ahora, entonces, podemos tan, tan, no, 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 espérate, espérate, es que ahí se va a hacer una combinación. Ponemos esta cosa aquí, voy a cambiar esto para acá. No, es que ahí se va a hacer una combinación. Uf, entonces necesito usar tres dedos, ok, 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 ok. Uy, espérate, no, que todo, ya la volví a cagar. Uf, es que, espérate, espérate. No, es que ahora me faltan muchas, es que ahora me faltan muchas. Ok, a ver, cambio esta, esta para acá, a ver, vamos a poner esta aquí, y esta acá. Va, espérate, voy a mover esta la esquina en lo mientras. Ay, 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 el bicho. Ay, 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 el bicho. Va, así. Me falta una, me falta una, me falta una. Ahí está, ahí está, ahí está. Las tenemos todas. Ahora, hay que hacer esto con cabeza porque ya van dos veces que la cago. Ocupo usar tres dedos. Es este dedo para acá, este dedo para acá, y este dedo para acá. Mira, esa chulada, amigo, que cago va a ser un pinche diamante ahí todo guapo. Ay, ay, ay. Ay, oye, ¿cuánta energía? ¿Cuánta energía carga eso? Porque me acabo de dar cuenta que sí funcionó. Quiero, quiero ver cuánta energía carga. O sea, si la tengo cargada en cero, ¿cuánta energía carga? Uy, yo estoy haciendo experimentaciones, güey. Uy, bueno, nivel 26. Qué rico. A ver, vamos a hacerlo otra vez, pero tratando de que no tenga nada de energía el slug para ver cuánta energía alcanza a cargar en total. Yo siento... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mover esto por acá. Ahí está. Creo que tenemos las fichas suficientes. A ver, movemos esto aquí, esto acá. De hecho, voy a poner esto aquí. Esta la ponemos aquí. Esta. No, 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 no. Ay, me falta una, bro. Me falta una. Me falta una. Fuck, 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 fuck ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! Hice una combinación sin querer abajo, wey Hice una combinación sin querer abajo, qué coraje A ver, lanzamos esta a nivel 1 Listo, ya no tiene energía otra vez No me jodas, macho Que se combinaron ahí todas A ver, voy a separarlas aquí Así, voy a tratar de mantenerlas lo más alejadas Posibles para que no se me hagan combinaciones sin querer Ay, Dios, hablando de sin querer ¿Me puedes, por favor? ¿Me puedes, por favor? A ver, ¿cuántas tengo? A ver, ¿cuántas ocupo para empezar? A ver, ocupo 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 2, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12, 13 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me falta una, me falta justo, justo una Ok A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, mira, mira, perfecto, perfecto Ok, entonces Ta, 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 venimos para acá Voy a traer estas para acá No, 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 no Esta aquí está bien A ver, es que como le hice ahorita A ver Así Listo Perfecto Va Entonces me faltan 3 Listo, 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 listo Con este dedo pongo esta aquí Con esta la subo acá Y ahí está No, me falta una Me falta una Me falta una Me falta una No puedo creerte Me falta una Ok Me quedan 5 de batería Con estos 5 de batería Me tienen que salir Con estos 5 de batería Me tienen que salir Uf, espero no matarlo Ocupo 13 Hay 2, 4, 6, 9 Me faltan Me faltan Se me va a descargar la tablet Y me va a dar un coraje Me asumo daño No pasa nada A ver Hay 2, 4, 8 Es que Es que Es que No se hace combinaciones 9 No Fuck Es que Es que Mira que 2, 4, 5 Hay 10 Es que me faltan 3 Y acabo de hacer combinaciones Y encima voy a perder No, que coraje A ver Tengo 5 de batería Le voy a ganar a este Y lo intentamos de vuelta Le gano a este Y lo intentamos de vuelta Uf Está jodido Está jodido Hacer esa combinación De 13 Y ahorita hice una de 12 Porque me apendejé Me apendejé totalmente Lo admito Ay, 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 ay A ver A ver A ver A ver Esta vez Hay que hacerlo bien A ver A ver A ver A ver Hay 5 5 Hay 11 De momento hay 11 Mira, vamos a pasar Estas dos para aquí Y hacemos combinaciones En el centro Pero te voy a poner esta aquí Porque luego Se me combina A ver Hay 5, 10, 12 Me falta una Me falta una Me falta una, bro Ahí está Ahí está Ahí está Tengo las justas Las justas Listo A ver Voy A mandar Esta para aquí arriba Ponemos Ay, Dios Ok, ok Ok, ok No, es que ahora me faltan más Ay, hice una combinación Ay, que me pasé de imbécil Hice ahí una combinación Que me pasé de imbécil Ay, 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 ay Bueno, juntar otra vez las piezas A ver Vamos a tirar esto A ver Aquí hay No, me jodas Que tienes a esta desgraciada Eh, 5 Eh, espérate Espérate, espérate Hace más fácil Aquí, aquí, aquí Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos Dame dos Dos, dos, dos Me falta una Me falta una Me falta una Una, por favor Ahí está Ahí está Otra vez Tengo las justas Tengo que darme prisa Porque tiene A punta de sombra Ok, creo que tengo otra vez las justas Ahí está Tengo las justas Tengo las justas Tengo las justas Me costó Me costó Me costó La neta Sí, sí Se lo admito total Me costó Me hiper Mega costó Ya, vamos a jugar Vamos a jugar Normal Porque ya Ya me hice tonto Mucho rato Ay, no, güey Cresti Ves ya, ¿no? Okidoki Mira, taca, taca, taca Mandamos esto para allá Trata de hacerlo otra vez Vamos a tratar de hacerlo Una última vez A ver Pero ahora con otra Ahora con otra Ahora con otra Ahora con marrajo Va, ahora con marrajo A ver Ya supe cómo guardarlas Para no hacer combinaciones A lo tonto Así que Voy a tratar de hacerle Así, me siento A ver No, 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 no Y ya está aquí en medio Ok Y me falta Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos Me falta una Me falta una Ahí está Ahí está el bicho Mira, lo hacemos así Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Y taca Taca Eh, luego Esta cosa aquí Esta cosa acá Esta cosa acá Uy, y con este dedo puedo mover ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Se me soltó! ¡Se me soltó! Si no se me hubiera soltado Hubiera podido hacer una combinación muy grande Uy, pero mira con Pieper Tengo muchas fichas de Pieper aquí en un momento A ver Uy, espérate, 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 espérate Mira, mira, mira Despegamos esta No me jodas, macho Bueno, se combinaron todas Bueno, ya está Eh, yo, yo me voy feliz Es una combinación muy grande Y me queda gusto Como sea, este chavo Suh, hija Por aquí este video Espero el video les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su marito arriba Se suscribieran Si es que son nuevos por aquí Por el canal Tenemos nuevo hideout Eh, en el video game Y aparte es una combinación Epiquísima Por aquí yo me voy Feliz y contento Chavos, muchas, muchas gracias por ver Y nos vemos mañana Que sea mañana Hasta la próxima